hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal como la estás pasando espero que muy pero muy bien feliz inicio de semana por acá comenzó la semana lloviendo muchísimo lloviendo muchísimo tengo hasta tos porque ahora vivo en un edificio piso 10 y hace un frío enorme bueno fuerte para que me entiendan hace un frío muy pero muy fuerte si hoy te voy a hablar de esto joder algunos de ustedes son nuevos yo lo sé y quizás no tienen la más mínima idea que ya de juego ha sacado escopetas y escopetas de 500 meteos así que te voy a mostrar un gameplay usándola en el invader el shell el mender para que tengas una idea de cómo funcionan y las voy a comparar con las otras escopetas y vamos a hablar de lo que le ha sucedido a las escopetas antes en el juego si si te gusta esta clase de contenido no se te olvide darle like y suscribirte al canal si bueno vamos a hablar de antes antes hubo una meta muy similar a esta la halo la glory si la corona eran escopetas con una habilidad de paralización pero de 500 meteos fueron súper súper meta y llegó su momento y que les pasó que les pasó les dieron un balance un balance bastante fuerte como han como han sido balanceadas las escopetas la cadencia o el tiempo de recarga se vuelve más lento si es más difícil que recargue y ya con eso pierde ese lado competitivo creo creo que algunas le quitaron partículas como a la store ya no hacía tanto daño entonces las vuelven un poco inútiles por así decirlo y creo que lo más probable es que a estas escopetas les suceda lo mismo acá tenemos al shell fíjense que estoy usando robots que ustedes pueden tener y les puede interesar y hago este vídeo porque me parece que ha sido muy fácil ganarla en los cofres alguna ya debes de tener casi que lista o al menos ya tienes una o dos y me parece que hay que hablar del tema para que no cometas equivocaciones consejo número uno no tengas más de cuatro no tengas más de cuatro están pegando muy fuerte cuáles son las combinaciones top que pri full esta se llama coche pega muchísimo el bendito vejimos con la hammer pega muchísimo y el tifón con la maíz o la más se pega muchísimo acá tengo almender y lo voy a comparar con el mender sonicas yo en mi cuenta personal uso en mente sonicas y de verdad que lo recomiendo totalmente pero tengo que admitir ojo tengo que admitir que esta combinación es más efectiva al menos en el mender porque tiene una recarga muy corta si las sonicas se van quedando sin munición y luego tienes que esperar que recargue en cambio estas no papá y vuelve y se recarga eso es un lado muy positivo en el aspecto de hacer daño y ser competitivo en ligas altas funcionan bien si ahora si te preguntas en un tifón con una maíz yo de verdad que me quedaría mil veces con las sonicas en un tifón y no con las escopetas nuevas porque hay una diferencia enorme y es el efecto de ambas armas las sonicas te quitan vida y luego no puedes sanar en cambio estas sí que permiten que el enemigo pueda sanar y bueno de verdad que ese detalle es sumamente importante cuando estás luchando contra un tanque si contra un fenrir contra un invader cualquier cosa que sea un tanque es mejor utilizar la sonica así entonces en un tifón yo me quedo con la sonica así pero en el mender sí que me gusta mucho más estas nuevas escopetas me parece súper funcional ahora está de moda y dime si pasa en tu liga el que pri lo están usando con esta fíjate que hay uno lo están usando con esta y déjame decirte que yo lo probé yo tengo el que pri full sonicas y tengo este que pri con estas armas y en verdad que las sonicas también se va a quedar como una mejor opción pero siempre y cuando tengas un drone que aumente el daño si no tienes un drone que aumenta el daño ejemplo yo no lo tengo porque lo utilizo en otro robot y estoy usando estas escopetas porque utilizó persephone sí y aparte pues también tengo el piloto el primer piloto del que pri si así que bueno el que pri a mí me ha encantado mucho más con estas escopetas pero lo uso de forma defensiva al que pri si pero tengo que admitir que si le colocas 4 sonicas al que pri y un drone de estos un drone big que aumenta el daño son súper letales mis pensamientos a futuro vale la pena o no vale la pena estas armas hay algo que me llama la atención de estas armas es que son muy buenas pero no están chetadas y eso es un aspecto que siempre hay que ver en lo nuevo si poder me haces cargos como me la vea el teléfono empujando me hay que joder de verdad que se escargo lo único que sirve para eso para eso es que sirve escargo no sirve para más nada ese escario aguanta si aguanta la pela pero de verdad que no me parece competitivo en liga campeón si ok fíjense ese aspecto de que no hacen un daño descomunal es lo que más me llama la atención de estas armas porque puede ser puede ser que no sean tan nervios en su momento si las sonicas fueron balanceadas pero siguen siendo excelentes y algo me dice que quizás estas armas sea igual si sea igual funcionan muy bien como están no están súper recontra joder me metí donde en qué parte del titán estaba joder de verdad que a veces pasan cosas locas en este juego jaja bueno y eso es lo que más me gusta así que yo te diría ten sólo cuatro y no tengas cuatro iguales son detalles que tienes que tener en mente porque si tienes cuatro iguales y las balancean prácticamente pierdes cuatro armas quedan inútiles a veces pues yo tengo yo lo que hago comúnmente es utilizar cuatro sí puede ser que es lo que más o menos utilizo sí pero antes cuando yo tenía la halo yo tenía cuatro corona dos logis y cuatro jaló y de verdad que ese ese balance me afectó muchísimo mi hangar en ese entonces porque yo usaba el robot Hades y el Ares con esas escopetas de antes y bueno un balance y me jodí bastante con todas las armas de mi hangar por eso te digo trata de tener cuatro y que no sean las mismas cuatro iguales porque es muy complicado subirlas de nivel muy costoso bueno de verdad que tener cuatro armas iguales yo no lo recomiendo mucho al menos que tengas muchísima plata y puedas marxear las cosas fácil bueno gente déjame en los comentarios qué piensas de estas armas la nueva meta sí o no se volverá meta van a ser balanceadas déjamelo en los comentarios tu opinión y acá está jugando otra vez más ofensiva de balizas porque ya no voy a jugar dominio por un buen tiempo en dominio de verdad dominio ya no es dominio dominio es dominio de la esmuta y de las armas que te ciegan se les quede gente que la pasen muy bien bye bye y Gracias por ver el video.